Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial, madre. Después de la llegada de la nueva temporada, trajo algunas cosas diferentes, nuevas opciones y cambios de balance en las armas, pero hay algo importante que a muchos les ha afectado, y es la sensibilidad. Como bien sabemos, la sensibilidad es la base de nuestra jugabilidad, de esta dependemos, que tan rápido son nuestras reacciones, y que tan preciso es nuestra puntería. Se podría decir que es el elemento más importante para ser pro, y al tener una configuración no estable, podría afectar tu jugabilidad de una manera muy negativa. Y hoy a petición de muchos, les mostraré la sensibilidad que yo uso, pero Tony, eso no me servirá porque no tenemos el mismo dispositivo. Lo sé crack, pero esto solo es una pequeña opción, puede que a la mayoría no les funcione, pero más de algunos si le funcionará, solo será un pequeño ejemplo de como deberías modificar tu sensibilidad. Ya que todos sabemos, que la sensibilidad dependerá de tu dispositivo. Si no sabes para qué sirve cada configuración, en el canal ya tengo un video donde explico todo sobre eso, solo debes buscarlo. Veamos crack. Valor de aceleración lo tengo en 200. Sensibilidad estándar, que es la sensibilidad de cámara, pero en primera persona, lo tengo en 110. Sensibilidad de cámara en tercera persona, igual lo tengo en 110. Punto rojo, sensibilidad holográfica, lo tengo en 63. Sensibilidad de apuntado, lo tengo en 61. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad de estándar, lo tengo en 60. Sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 69. Punto rojo, sensibilidad holográfica, en 60. Sensibilidad de apuntado, en 52. Esta es la sensibilidad que uso en el iPad. Si quieres probarla, asegúrate de guardar la configuración que tienes. Por si no te llega a funcionar el mío, puedes volver sin problemas a tu configuración. La sensibilidad que uso en el celular es totalmente diferente. Puedes probarla también si quieres. Valor de aceleración, lo tengo en 273. Sensibilidad de estándar y sensibilidad de cámara en tercera persona, los tengo en 157. Punto rojo, sensibilidad holográfica, en 94. Y sensibilidad de apuntado, en 95. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad de estándar en 120. Y sensibilidad de cámara en tercera persona, lo tengo en 100. Como les había dicho anteriormente, la sensibilidad depende mucho de qué dispositivo tengas. Y también tiene mucho que ver con tu HUD, a cuántos dedos juegas. Esta es mi sensibilidad y podría no servirte, pero puedes usarla como ejemplo para modificar el tuyo e ir ajustando poco a poco configuraciones que sientas que no estén bien. Los códigos de sensibilidad los dejaré fijados en los comentarios. Y us. Y us. Y us. ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido todo. Espero haber podido ayudarte. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.